Por un hombre está muy cerca Quiere salir en esa oscuridad En el miedo de sus pones o colar Ya no imagina si entende el dolor Y el tanto mal y con la luna será En el miedo no se hace nada Conocí al miedo dando vueltas Porque con mis puertas importó En la esperación y al grito En la mar alentada Y el tanto por ver la solución En la esperación En la confusión, en el cero, en el cero En la esperanza y al grito, en el cero, en el cero, en el cero, en la esperanza Y el futuro no es de guerra Conocí al cap mismo da vueltas Golpeando mi puerta a su dolor Y ese es el reacción A mí con nuestra maravillosa Y tanto volver la solución Es el silencio Algo cambió En mi sueño Alguien te quiero Para la razón Mi corazón late Más fuerte cuando el peligro está viviente Nueva mi baile Conocía Y me quedo dando vueltas Siento Sí o no Que el temperador La delictor Me capaz de estar Gritando volver la solución Y el silencio Está nuevo mi razón Está Más en la sensación Más en la sensación Y el silencio En la sensación Y el silencio Y el silencio Y el silencio Y el silencio ¡Gracias!